La información fue divulgada por varios medios de comunicación estadounidenses este domingo, los cuales reportaron que los espías rusos estarían detrás del espionaje al tráfico interno de correos electrónicos de los departamentos del Tesoro y de Comercio, además de la Administración Nacional de Telecomunicaciones del país. Un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional dijo. El Consejo de Seguridad Nacional está trabajando en estrecha colaboración con la Agencia de Ciberseguridad e Infraestructura, el FBI, la Comunidad de Inteligencia y los departamentos y agencias afectados para coordinar una recuperación rápida y efectiva de todo el gobierno. En la mañana de este lunes, Dmitry Veskov, el secretario de prensa del presidente Vladimir Putin, desmintió las acusaciones. Una vez más quiero recordarles que fue el presidente Putin quien propuso a la parte estadounidense un acuerdo de cooperación de ciberseguridad. Este ataque se produce un mes después de que Trump despidiera al director de la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad, Christopher Cripps, una vez de que Cripps declaró públicamente que las elecciones del 2020 habían sido las más seguras de la historia. Lamento no estar allí con ellos, pero saben cómo hacer esto. Sospecho que todavía es temprano. Dejemos que los profesionales lo trabajen. Según la agencia Reuters, funcionarios del Consejo de Seguridad discutieron los ataques en una reunión de emergencia recientemente. Yasmín López, Voz de América, Washington.